Hola, hola mis amores, buenos días. Hoy es martes. El día de ayer yo no pude grabar los vlogs porque estuve muy ocupada. Los lunes para mí son mega ocupados. Acabo de dejar a Alex en el kinder y voy a desayunar algo. Y Maya duerme todavía, cosa extraña. Bastante tarde para ella, digo yo. Yo me acabo de levantar hace como media hora. No se hizo tarde Alex dice a mí. Ya estoy un poquito como todavía como rara. Ayer me puse las extensiones de pelo. Eso se lo voy a mostrar yo en mi canal de belleza, qué fue lo que hice y esas cosas. Y nada, yo voy a comer algo, quizás me siento mejor y puedo hablar mejor porque estoy como perdida, como zombie. Maya no se puede quedar. Y nada, yo voy a comer. ¿Ustedes vieron eso, mis amores? Yo intento hacer ejercicio, poniendo todo de mí y a Maya no le ha parecido bien porque a Maya no le gusta el ruido. Ella está viendo sus dibujos y ella no quiere ruido. Ya, me voy a duchar que yo luego tengo que recoger a Alex y tengo que pasar por el banco y hacer un par de cosas. Así es que, energía, para adelante. Mis amores, son las tres y media de la tarde y yo estoy... edité tres videos. Dos se subieron ya y otro se está subiendo. Y yo acosté los bebés a dormir y se puso a llover y se ha puesto un poco oscurito. Cosa normal del otoño aquí en estos países. Está empezando a acordarse los días de luz y ahorita entre las cuatro y cinco de la tarde va a estar más oscuro. Yo grabando y miren, las amiguitas de Maya vinieron a buscarla. Y está lloviendo y ellas vienen. Ellas vienen igual. Así está lloviendo a buscarla. Voy a cerrar aquí. Quiero, primero que nada, contestar una pregunta que me hicieron el día de... creo que fue el día de hoy. O sea, ¿cuál fuera mi...? ¿Qué estaría yo haciendo? ¿O cómo sería mi vida? Si yo no hiciera videos para YouTube y esas cosas. Momento, voy a buscar la pregunta. La vamos a leer juntos exactamente qué fue lo que me pusieron. Ok, aquí está la pregunta. Voy a leérselas. Lore, así escribe, o sea, así pone en Facebook, me dice, no me pierdo ningún blog, transmites mucha energía positiva, motivación a muchas personas, siempre con una sonrisa, poniéndole garra a todo. Yo quería preguntarte, ya desde hace ya varios años, ¿qué haces tus blogs? Vivimos contigo desde el principio de tus embarazos, los tips, detalles a detalle, tus retos, feed, día a día y has evolucionado y cada vez te esmeras en perfeccionar tus blogs y explicaciones. Yo quería preguntarte, ¿qué importancia tienen, o mejor, qué significado tienen en tu vida los blogs que haces? ¿Te has puesto a pensar cómo serían tus días sin grabar, sin contestar mensajes, etcétera? Nada, simple curiosidad de saber qué sientes en esta labor que haces y que has mantenido a ser bien durante tanto tiempo. Beso sigue así. Ah, sorry. Ok. Respuesta, lo oré. Yo no me había, o sea, ¿cómo te digo? No me había puesto a pensar yo misma en eso. Es que se ha vuelto algo tan normal, tan del día a día, tan que no sé. Pero la pregunta, ¿qué estaría yo haciendo? ¿Qué haría yo si no hiciera videos para YouTube y esas cosas? Yo pienso que, como tengo que estar en casa de todas maneras por los bebés pequeños, no puedo empezar a trabajar donde trabajaba yo antes. Por esa razón, de todas maneras, yo imagino que estaría estudiando algo en las tardes. Porque yo soy una persona que me gusta mucho aprender todo el tiempo, estar como en movimiento, haciendo algo, ¿no? No creo que me hubiera quedado simplemente cuidando a los niños y ya. Toda la vida, toda mi vida, yo tuve muchas cosas que hacer, mucho movimiento y me acostumbré, ¿no? De tantos años. Así es que ya a esta altura, yo no creo que me quedaría así simplemente cuidando a los niños y eso. Yo creo que estaría aprendiendo algo en las tardes, haciendo algún curso extra de no sé qué cosa. Sería lo que estaría haciendo. Ahora bien, ¿cómo sería mi vida, por ejemplo, si yo no tuviera que estar grabando videos, editando videos, contestando mensajes y esas cosas? No sé, que no me había puesto a pensar en eso. Me parece muy interesante la pregunta y por esa razón la quise poner en el blog el día de hoy. Lore, gracias por la pregunta. Me has puesto así como en... Nada, que yo lo que hago, lo hago con mucho gusto, con muchísima pasión. Porque aparte, aparte de ser una forma de ingresos para mí, evidentemente, que jamás lo he ocultado, siempre lo he dicho. Hace ya como unos dos años más o menos que recibo muy buenos ingresos de lo que es YouTube por mis videos. Pero desde que yo empecé, empecé con la simple idea de grabar, guardar material y cosas familiares y que lo pudiera ver también, por ejemplo, mi familia, mi República Dominicana, mis amistades o esas cosas. En su momento no tenía la idea, ¿verdad? De que pudiera llegar a ser algo más. Era también un entretenimiento y que lo sigue siendo. Y a la actualidad, pues para mí es mi trabajo con diversión junto. O sea, ¿qué más se puede pedir? Que uno se sienta bien incómodo con el trabajo que realiza, que te guste y que aparte de ser una fuente de ingresos, sea también una fuente de inspiración y de distracción. Eso es algo muy difícil de conseguir, un trabajo que aparte de que te rinda beneficios, también te guste, te inspire, te haga crecer internamente. Pues eso es algo muy, muy, muy complicado de conseguir y es lo que yo he conseguido en YouTube y... Es que yo no sé ni cómo decírselo. No tengo palabras del agradecimiento enorme de lo que YouTube ha representado en mi vida, pues es... Me quedo sin palabras. Nada, ok. Ahora entonces yo voy a ver si me recuesto un poquito con los niños. Me siento cansada. Yo creo que hacer tantos ejercicios últimamente me está agotando bastante y estoy agotada, en realidad. Voy a aprovechar, voy a dormir un ratito antes de que llegue mi esposito del trabajo y más tarde seguimos con el vlog. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ah! ¡Cucu! ¡Eh! ¡Dile hola! ¡Hola! 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 Mi amor y mi esposo ya acaban de llegar y... Ustedes se despertaron los pichoncitos. Mi esposo y yo somos la mancuerna perfecta siempre porque cuando él llega del trabajo y... En la tarde yo, por lo general, o bajo, cuando acuesto a los niños, o edito, o hago cualquier cosa que yo tenga que hacer. Entonces, si tengo que hacer cualquier cosa rápida, él llega del trabajo y me ayuda. Así es que nos dividimos ahora. Yo voy a cocinar y él va a hacer unas cositas que a mí me faltaron por hacer. Y oigan eso, él me ha pedido que yo le hago una paella hoy. Vamos a ver si yo... Yo la he hecho ya otras veces, sí. Pero no me pidan que le haga una receta ni nada de eso, que yo no soy española ni nada. Yo la hago más o menos en una receta que me dio una amiga mía. Eh... ¿Qué le gusta? ¿Listo? Ok, me voy a poner a eso. Yo le voy a mostrar cuando esté terminado. Y ya, ya. ¿Puedes ser únicamente? Alex, dirle adiós a las chicas, adiós, adiós a las chicas. Nada chicas, hasta mañana entonces. Yo espero que les haya gustado el video de hoy. Un poquito simple. ¿Und, Bebi? ¿Gefällt ihr das Essen? le ha gustado yo se lo he hecho un par de veces y le ha gustado nada mis amores ya será entonces hasta la próxima bye